Fricciones del movimiento político Mi Región que conllevó el retraso del desarrollo de Puno Una gestión regional más que se va con un historial de fricciones entre los representantes políticos Del movimiento de la gotita que prometió desarrollar la región Puno Región que le dio un amplio respaldo en elecciones del 2018 Creyendo que se impulsarían proyectos de envergadura que permita cerrar las amplias brechas en salud, educación, producción agropecuaria El movimiento político Mi Región con su plan Coleasuyo Pasará a la historia como una gestión regional de tres gobernadores con distintos horizontes La gestión fue iniciada hace cuatro años por Walter Adubiri Calizaya Pues solo estuvo ocho meses en el cargo Luego de ser sentenciado por el caso Aymarazo Adubiri Calizaya calificó a su vicegobernador regional en ese entonces Agustín Luquechaña Llamándolo traidor El segundo gobernador regional fue Agustín Luquechaña Su gestión duró 26 meses Desde octubre del 2021 fue recluido en el penal de Llanamayo Se le acusa de reducir de 3 millones a 500 mil soles De penalidad a la empresa china encargada de la construcción del hospital Manuel Núñez Butrón de Puno Por tales consideraciones El señor juez del segundo juzgado de investigación preparatoria de la provincia de Puno Especializado en anticorrupción Resuelve Declarar fundado el requerimiento fiscal Consecuentemente impone medida de coerción personal De prisión preventiva en contra de los siguientes ciudadanos Agustín Luquechaña Dos en contra del ciudadano John Bufrago Martínez Molina Y tres en contra del ciudadano El tercer gobernador que cierra este siglo de fricciones Es Germán Alejo Apasa Quien asumió la gobernación desde noviembre del 2021 Al notar poca productividad en función Se justificó que no se encontraba preparado para asumir el cargo Ya que había varios proyectos en cartera que no habían sido concluidos Hemos recibido pues con graves problemas Obras sin presupuesto, proyectos desfinanciados Y de verdad, y esto es el conocimiento público La situación en la que hemos encontrado la gestión Y reitero, hemos recibido más pasivos que activos Y eso no es una situación fácil de poder, digamos, reconducir Además que hemos asumido de manera circunstancial Cuando uno asume de manera circunstancial Pues lógicamente uno no está, digamos, en ese momento Pues preparado o en ese momento haber tenido listo, digamos, el equipo técnico No, de manera circunstancial asume la gestión Y tienes que armar el equipo técnico Armar el equipo de gestión Y eso no es una tarea, digamos, sencilla Necesita incluso hasta una revisión Y una serie de análisis Esta situación obligó a Alejo A realizar múltiples modificaciones presupuestales En proyectos a fin de apaciguar Las constantes movilizaciones Medidas de protesta Acción administrativa que posteriormente Podrían acarrear procesos legales en su contra Yo considero que una de las, digamos, ameritaría, reflexión Un poco nos hemos sobrepasado, ¿no? A los sistemas administrativos, ¿no? Hemos tenido que tomar decisiones políticas Lo cual, pues, no está, digamos, normativamente establecido, ¿no? Por algo hay un plan, ¿no? Por algo hay presupuesto participativo, ¿no? Sin embargo, hemos insertado proyectos Que no han estado en el presupuesto participativo Obras que no han estado en el presupuesto participativo Y eso es, pues, digamos, un poco Extralimitarse, ¿no? Dentro de la planificación ¿Usted cree que esto le podría acarrear una denuncia? Yo creo que sí Según el economista Freddy Vilcapasa Refiere que la triple era Adubir y Luque Alejo Se despide sin ningún proyecto de envergadura Es más, recibió varios proyectos De la anterior autoridad regional Que a la fecha no han sido concluidos Caso del Hospital de Puno Hospital Materno Infantil de Juliaca Entre otros Bueno, primero esta gestión Ha ejecutado en su mayoría Proyectos de arrastre De las anteriores gestiones No los ha concluido Tampoco al 100% Caso es el Hospital de Materno Infantil de Juliaca La carretera Elío Pizacoma El proyecto del Estadio de Azángaro Que ya vienen de la anterior gestión Y en esa gestión gastaron también Y no los concluyeron Entonces esta gestión No ha emprendido proyectos de envergadura nuevos A excepción de la compra de ambulancias Y la pisión de una planta de oxígeno Por el tema del COVID En la misma línea Sostiene que el actual gobernador Será recordado por el estado situacional En que deja los 127 proyectos Para el año 2023 Que no contarían con asignación presupuestal Bueno, semana lejos será recordado Como el gobernador Que inició muchos proyectos En el año 2022 Pero con poco presupuesto Y lo peor es que al año Muchos de ellos no tienen presupuesto Lo cual sería una escapa a la población Por ejemplo, tenemos El puente de Araja En Azángaro Que lo inició con bombos y platillos Y la próxima gestión Tenía dificultades Para continuar este proyecto Lo cual generaría una desazón Ya en la población De la provincia de Azángaro En las otras provincias Existe aquí Varios proyectos Que han iniciado este año Pero para los 100 años No tienen presupuesto Para su concreción Al 100% del nivel físico Finalmente A pocos días De finalizar la gestión regional Este periodo culmina Con 61.6% De ejecución presupuestal Ubicándose En el puesto número 14 De los gobiernos regionales A nivel de todo el país De todo el país De todo el país